¡Eso! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die. Espero no despertarlos. Vamos a ver, estoy buscando las vendas, tío. Las vendas es una cosa que siempre llevo encima, pero como entró eso... Vale, esto tíralo. Vale. 34. Casi justo. Sí que quita, sí que quita, ¿eh? No lo pone, pero quita bastante agua. Ya sabía yo que algo no tenía que estar quitando el agua. Y era eso. Ya, ¿eh? Es que, buf. Un PC con Wi-Fi... Ya puede ser bueno el Wi-Fi. Mira, tío. Nada de no. Es que se enteran súper bien. Vámonos. ¡Uy! Pero si tú eres de los listos, no lo sabía yo. No debería lootear, tío, porque es que me van a oír todos los zombies del sitio. Y la idea era el sigilo. Que lo sabía. Que lo sabía. A ti ya la criatura. Que lo sabía. Bueno, se acabó el sigilo, gente. Soy incapaz de ir con sigilo. No sé si es por la madura o por qué. Pero no bajo del 60-70. Lo dejamos de intentar. Que os parece bien. Otro motero fortísimo. ¿Sabéis lo que nos está salvando el culo muy, muy fuerte? La empuñadora ponderada. Eso está todo el rato tirando a este tío al suelo. Y evita que a mí me la líe. Una tortita está bien, pero... Ya está. Con una no basta. Vale. El botín... Si parece que está para aquí, ¿no? Aquí. Vale. Hay algún sitio allí arriba donde tiene que estar el loot. Tiene el pollito, ¿no? No, 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 no. Pues, a ver, no estaba en sigilo. Ha sido un fallo eso. No me esperaba que estuviera aquí el zombi y este empanado. Sí, sí, porque seguro que matute que vive en Argentina y ahí no hay inflación. Ahí no hay ninguna. Oye, tío, no hay zombis, ¿no? Estoy al 100% de visibilidad. Brutal. No bajo del 60, ¿eh? Es que es la armadura. Vale. Sí que mete sneak bonus. Curioso, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Flipa, ¿eh? Un 2x y... Estupendo. No sabía, no sabía que tenía el bonus, tío. Pues es la hostia eso para la lanza, ¿eh? Se convierte automáticamente en la mejor arma para todo. El no es el cuchillo que mete un 300 por... Pero es que te da igual, te sobra. Un 2,5. Sí, sí, sí. Está muy bien un 2,5. No, porque van a empezar a romper de todo. No. Ay, mierda. Pues ya te meto con la lanza. Está complicado. Se me ha comido, ¿eh? Sí, no se ha notado mucho, pero ahí está. Venga, ¿eh? Luego me lo cuentas. Voy a darme... No sé si esto da bad seed, Twines. Ahí está. ¡Oh! Pensé... Pensé que te ibas a quedar pillado. Pues no. Y está. Ahí está. Twine, Twine, Twine. Dame mucho, Twine. Se acabó, ¿no? Sí. Pues botas de sigilo. Botones para la armadura que la rueda va a reventar. Sí, no, no. Eso sí. Está claro. La cosa es que... Nos vemos obligados en este mod a llevar una armadura. No siempre, pero... ¿Qué es esto? Entonces... No sé si qué punto a esto se le puede poner modificaciones, no recuerdo. Creo que no se puede. Vale. Tenemos que llevar esa armadura para entrar en los traves de nivel 5. Y ya me lo pongo para todo. Ya no me la quito. Entonces, pues hay muchas cosas que no podemos ir utilizando en el momento. No era por aquí, ¿verdad? Quizá no es muy buena idea para ser la misma por un coche de policía en medio de la carretera. Es que hay... Hay gente que fue por todos los coches. Es que no me lo pongo. Vale. Shopping center. Vale. 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 Curioso. Lo de tener que planear la ruta es curioso. Es que casi no lo he tenido que hacer nunca y ahora estoy obligadísimo. Vale. 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 ¿Por dónde vas a subir? Por aquí No estás tú solo, ¿no? Venga, unos molotovs Nivel 1, Breed Supplies ¿Cuál está más cerca? Este Vale, pero el coche está a este lado No sé cómo vamos ya despacio en el maletero La verdad, no me he fijado con esto de que es muy grande Y que no necesito tampoco estar muy pendiente Me la he ido pelando con el tiempo Vente por aquí Pero que eres tonto Es para acá, anda Acción de kill point en lanzas, ¿no? He subido un poquito el punto, a ver Spears 57 de 60 Y el siguiente era en el 80 Todavía nos queda mucho Bueno Ya iremos sacando Revistillas Se viene GPS mod Me encantaría un mod para tener minimapa, tío Eso me encantaría No sé cuánto tira el rendimiento para abajo Pero me encantaría Se pams y zorra Voy a pararme aquí Y voy a reparar aquí mismo O sea, vale Se ve menos Se ve cero Es que no veo nada O sea, no veo nada Ni siquiera veo la parte que tengo justo enfrente Joder, qué pasada de niebla, tío Es brutal Muy buenas Lo estoy inventando al máximo Y aún así Es que parece Silent Hill Literal, eh Silent Hill Pero en medio de un incendio, tío O sea Cero visibilidad Que quien haya visto la peli Algo se lo le da Estoy llegando Es lo que veo No me pegues No me apetece Hija de puta ¿Qué mod es este? Este mod se llama Ravenhurst A ver Aquí es, ¿no? Uy Uy, que casi meto el coche en un pozo Lo tienes en la descripción del vídeo O del directo, vamos Vale Espera, espera, espera Uy, que malo Tope Esta viene de fuera, ¿verdad? Vamos a pincharla Por ahí es que no lo voy a usar La acabaré vendiendo La dejo ahí Para que haya mejora de luz De otros mods ¿Cómo? Eso no sé No sé a qué te refieres, chico Mira, este libro no lo tengo Este sniper nos viene bien Vale De puta madre Con los headsos podemos stunear a la peña ¿Dónde está? Estaba rompiendo ahí Pero se ha pirado, ¿verdad? Aquí Por aquí anda, sí Bueno, ya vendrá Hola Uh Uh Hostias, tío Es que es brutal El daño que hace el pavo este Vamos a ir a ponerlo Porque si no Adiós Hostias, eh Se ha reventado media casa de un vomitado Confirmado que atraviesan, eh Yo me he camuflado ahí un poquito Bueno, camuflado Acobachado detrás Y no Cuidado Va muy bien el rendimiento de la ciudad, eh Me está gustando mucho Ayer no iba nada fino Y hoy está yendo maravilloso Por lo que sea Arriba del todo Al final tenemos que hacer toda la casa entera Cuando podías mejorar la luz del coche Al igual que el coche Mierda, al final me he caído Sí, pero yo creo que todavía podemos, eh Light mob Tiene que estar por ahí No, a lo mejor no se llama así De todos modos Si hay niebla Te da igual que tengas luz Porque lo que vas a tener es Nada Iluminación Pero justo delante de tu cara Que no te va a ayudar en nada Están todos aquí, ¿verdad? Qué tíñito la pinta de que Tiene que ser ¿Se han caído? Ahora un momento la puerta O sea, un huequito Ahí está No me he movido nada Pero me he caído después Qué raro, tío Ahí no tengo stamina Sal A ver Hay que tener cuidado con este Porque salta raro a veces Uy, qué bien Es normal que son blanditos Y se mueren rápido, eh Vamos Pillamos un poco de botín Lo que nos dejen Abrimos una cajita Abre, abre Vehículos Muy bien Y un mando que tenemos que romper O tirar A lo de vera Guay Y bueno Ya me llevo el botín Ya aprovecho Vale Pues Eh Lo pillé Romper Llevar Vámonos, ¿no? Yo creo que aquí hemos terminado No tenemos nada que pillar más La cocina Podría haber algo interesante A lo mejor en la cocina Pero bueno Este ya está roto Vámonos Ay, no me ha dado la bisagra, tío Lo estaba rompiendo justo por eso Y al final no me la ha dado Bueno Comer A ver Mira, ha bajado 5 Baja 5 No te lo pone Pero baja 5 Cada vez que comes Vale Tirar, tirar Romper No puedo romperlo Tirar Vamos Mucho mejor ahora, eh Sin niebla Y sin movidas Y ahora que ya estamos aquí Vamos a romper el coche Aunque vengan un montón No se me llevo nomás, ¿no? Guay Vale Ay, Dios Lo tiró todo Uff Uff La iluminación Es por la velocidad A la que movemos el coche Que va muy rápido Va con el turbo puesto O sea No con el shift Sino que tiene la modificación De De más velocidad Y claro Se nota, se nota, se nota Voy a dejar de acelerar tan rápido Para que le tengo un poco a cargar Y así nos explota el PC Bueno, el PC no Me lo explico El PC va Qué diferencia de velocidad Cuando tienes que ir ahí tranquilito Bueno Nueve Vale, vale Iba a tirarlos Pero si son nueve Me viene bien Hola Tenemos una nueva misión Más monotops Va adelante Any jobs A ver Fetch tier 1 Estamos aquí Eh Aquí No sé cuántas llevamos hechas ya Pero deben ser unas cuantas Claro Ostras Es un buen momento Para volver a casa ya Ya estamos bastante petados de cosas Pues venga Volvamos Es ahora mismo Es sábado Es un buen momento también Para hacer un recuento De qué es lo que tenemos Y qué no para la horda Porque la horda viene el domingo Es probable que nos dé tiempo A hacerla hoy Ojalá Vamos para casa Por cierto La misión Esta de Se mira al lado De lanza Cómo va 138 de 150 La voy a dejar marcada Y esta la vamos a hacer ahora Para ir Yendo por el siguiente tier de lanzas Aunque claro El tier de lanzas Hasta que no tenga los libros No va a ser posible Pues mira En vez de hacer misiones de nivel 1 Me voy al POI de nivel 5 Que lo tenemos marcado como crack Y lo looteamos Gente Que así hago dos cosas La lanza Y también hago los librillos Que subir misiones está muy bien Pero bueno Ya hemos estado un buen rato con ello Ya hemos aprovechado bastante el tiempo Para poder subir misiones En la zona de la nieve ¿A quién la doli de más? A lo mejor a ninguna de las dos Puede ser ¿Cómo te gusta un buen tier 5? Pues el de la bullpen La verdad es que un tier 5 Nunca está de más Cuando lo puedes enfrentar Claro Cuando no Estás jodido Vale Es justo eso Lo que no quería hacer Pero muchas gracias Vale Son 30 Venga Aprovechamos los que son 30 Y los hacemos Vamos a dejar aquí Esto Para vender Una venda Vale Culpa tuya A ver Suelta todo Correcto Voy a dejar la lanza también Para vender Esto habría que convertirlo En comida de este estilo Quedaba 21 ¿Verdad? O sea Todavía es un desperdicio Utilizarlo Esto lo voy a dejar por aquí Esto lo rompemos Esto también Esto lo tiro La pala la dejamos también por aquí Aquí hay un montón de cosas Que voy a empezar a vender Sí pero yo necesito Esto Vale Sal Son dos de sal Ah no La sal ya está por aquí arriba Anda No No se puede hacer ¿Por qué? ¿Por qué no son suficientes? Siete Ah que tiene que ser siete Elevatoriamente Ok Eso no lo sabía Al final conseguiste bloques de acero Todavía no me he puesto a hacerlos Pero es fácil de hacer No tiene problema Lo que sí me estaba haciendo es el acero Tenemos aquí 84 Y hemos metido más hierro Para poder hacer acero Junto con el carbón Veinte minutos Otros ochenta y seis Y nos hemos quedado sin hierro Una vez más Bueno Es mejor quedarse sin hierro Que sin carbón Vamos 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 Pues vamos al tier Vamos al tier Cinco Este ya estaba looteado Pero está en el desierto Bueno, a ver, también es interesante, ¿no? Pero como último recurso Ahora de momento Vamos al... A ver, a mí Un kilómetro con dos Bien cerquita Qué suerte decir eso, ¿eh? Antes un kilómetro con dos era ni de coña Como se nota cuando mejoras Qué bien va todo Vamos a empezar a girar por aquí Lo preparamos Ya que estoy Le meto un poquito de combustible Eso va a reparar un poco más Es que hay tanta... Tanta cosa por el medio, tío Que si me pongo en el chat Mientras conduzco Me la lío Me la lío ya Sin que haya... Sin mirar al chat Imagínate Que todo le quita un montón de vida Ya está otra vez roto Joder No, sí Momentos de no pillar ni una roca Y momentos de pillar todas Vale, pues aquí estamos Aquí estamos porque hemos venido Aquí hay un montón de hijos del mal Hay que tener cuidado Voy a empezar con una venda ya De primeras El buggy minero Nuevo modelo Puf Hehehe 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 Pues muy bien, ¿no? Eso La vistilla guapa Vale Esta... Esta si es la zona que nos interesa Vamos a ponerle la luz Que estos se van a visper igual Y nosotros necesitamos ver Va No sé si está viniendo alguien de abajo Creo que no Esto está cerrado Vamos a esperar a que rompan un poco No van a tardar casi nada Vale Otro botín Va ahí Habrá super infested En tier 5 Hostias 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 Que me está dando el lag Cuidado Voy a cerrar ahí Que no me fío un pelo Tú no corres Bueno Primero vaciamos Y luego robamos Vale No parece que haya ningún zombie por aquí Que raro Está como mucho más vacío Que la última vez Es verdad que hemos venido muchísimo más preparados Claro está Porque las herramientas son mucho mejores Pero... Muy bien, ¿eh? World track Vale, vale, vale Vamos desbloqueando cositas de coches Military armor también Lo que pasa es que eso, claro Eso es menos importante Porque... Ya con... La de radiación Woodcutting tools Estaría bien que nos tocasen cositas de las lanzas, ¿eh? Pistols Coches Romper Vale, ya empezamos con la otra parte de la estantería Explosivos Farmer Romper, quemar A ver Farmer, cocina Ahí esto lo he cogido Pero tengo que romperlo Vale Esto no me suena Vehículos Como sigan saliendo así los vehículos Nos hacemos la línea entera, ¿eh? Está saliendo un montón de vehículos, tío Me está gustando esto, ¿eh? Es verdad que yo quería lanzas Pero los vehículos también va a estar muy, muy bien Vale Muy llena la estantería, ¿eh? Muy bien Explosivos casi al máximo ya Otro de vehículos Esta ni sabía de qué era Vamos a ver Y el último... Bueno, el último no Que nos queda todavía un lado, ¿verdad? Mira, mira, mira Menos mal que se ha muerto súper rápido Vienen de abajo, ¿eh? Algunos ¡Uy! Pensé que te habías muerto, tío Vienen de ahí abajo, tío Bloquet Romper Tier 5 Lectud Eso no sé qué es Es una semilla, pero no sé qué semillas Construction box Curioso Pensé que iba a ser libros Pues no Una caja de construcción Aquí hay algo que puedo robar Bueno, romper Vale, un poquito de tinta Más tinta Guay Lechuga Gracias Sí, sí Vienen de abajo Aquí es donde me la lié Sí, ¿no? Justo ahí Cómo me acuerdo, ¿eh? Qué risas, tío Menos mal que tenía un pico Y toda la movida Si no Me quedo ahí a dormir Para siempre Vale Bueno, por aquí no parece haber gran cosa Vamos a romper esto un poco Ah, está abierta Perfecto Romper Se rompe todo a la vez Un hidden stash Con pasta Vale Y nos queda una zona Interesante Que no recuerdo muy bien dónde está Pero hay que buscarla Que tiene muchas librerías Creo que está abajo, de hecho Esto se caía Creo que está abajo Vamos a terminar de mirarlo hasta aquí Ya, por si acaso Mira, este sí me ha dado la visada Torre per kit Gracias No se ha gastado antes Y aquí hemos vuelto a la zona Donde hemos empezado Tampoco Vale Pues hay que bajar un piso, creo Vamos para abajo A ver si es cierto Que hay que bajar un pisito Tenemos una zona que no hemos explorado nada A ver Esto sería por aquí Abrir Bajar solo un piso Correcto Y esto es una zona Complicada Aquí es Vale, bueno Los que tengan que venir ya vendrán Sledgehammers Arcos Romper No se han enterado Romper Blunt weapons No sé si hasta ahora todavía no nos ha salido Ni una sola de lanzas Pero ni una Hemos sido muy fuerte con los coches Pero cero lanzas Patatas Cocina Otro coche 85 ya Curaciones Vale No se Esto ya Esta zona no me acuerdo bien de ella Se que hay mucho cabrón Lo que no se Si merece la pena Me voy a acercar igual No están ahí Si Ahí está Aquí lo que va a merecer la pena Van a ser las sillas Me voy a llevar todas Bueno, las piezas mecánicas Me voy a llevar pero todas Yo juraría que hay más Pero No lo sé A ver Vale Es curioso, ¿no? Da igual donde Donde estés Que casi siempre te van a dar comida Porque es un armario de cocina Curioso Se le apela mucho al juego Donde estés O que estés haciendo Esto me lo das Esto no sé si se puede No, no hay nada detrás Vale, pues sillas a tope No son muchas Pero bueno Son piecillas mecánicas Que siempre vienen bien Va Y ahora Despachos Y tinta Tinta nos viene también muy bien Uy Esto es el otro lado, ¿verdad? Sí Vale Vamos a romper esta puerta Un segundo Ah, no Me falta Vaya Vaya sitio más asqueroso esto Hombre Mariano ¿Qué haces ahí arriba? Oye Esto de aquí ¿Esto es twine? No No es plástico Vale, vale Pensé que era twine Digo Lo que estamos perdiendo Por no lootearlo Hostia Mira, mira, mira Vale Sabe Creía que había una Pero no estaba seguro Y aquí estaba, tío Blunt weapons Bueno Esto no es muy interesante De momento Arcos otra vez Fist Bueno No ha sido muy Muy bueno La verdad Pero es lo que había Los archivadores también dan piezas mecánicas Cierto Cierto A ver, tampoco estoy pillando todo Pillo lo más evidente Porque como los coches respawnean Y hay muchos coches Y tengo una actividad grande Con los coches tengo suficiente Por eso tampoco voy looteando todo Pero sí sería buena idea pillarlo ¿Qué hacemos? Vamos, ¿no? Yo creo A ver Nos queda la parte de arriba del todo Para pillar el loot bueno Y ya estaría Yo creo que con eso lo tenemos Lo que sí me gustaría Es no perderme Por aquí Ah, mira La única de lanzas y tal Es esta Pero claro Nos lo han dado No porque lo hayan encontrado Sino porque Nos hemos pasado La misión de lanzas Que la misión de lanzas Que está en la hostia A ver, un momentito Que está en la O Míralo, míralo Bueno, ya llegará El lado Ya está Lo de lanzas ya he terminado Ah, no Mira, mira, mira Usando un machete Esto no me interesa ¿Verdad? No me interesa nada Y entonces ¿Qué más me han dado? Porque se supone Que me daban algo Interesantísimo Y yo no me he enterado ¿Cómo que es esto? Esto, ¿no? Esto es O sea que tenemos que hacernos Obligatoriamente Una versión de rank Uy, ¿esto qué es? Esto es una alabarda Es mucho peor Que lo que tengo Y no tiene precio De venta Ese es para completar El journal Sí, gracias, tío Sí, 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 sí Vale Ay, qué mierda Que me hayan dado algo Que es mucho peor Que lo que tengo, ¿no? Qué peor En todos los sentidos Bueno Y además Que no tiene precio De venta Vaya basura, tío Por lo menos lo vemos, ¿no? Vamos a probarlo Venga Que aquí hay Aquí debería haber alguien No sé dónde está Pero debería de haberlo Una alabarda, tío Una alabarda medieval Que no es muy buena Va Es una mierda Es lo que es Una pena Pero es lo que hay Vale, bueno No pasa nada Vámonos para arriba Vamos a A explorar el tejado A ver si podemos Sacar algo bueno De botín Qué bueno es el parkour, ¿eh? Es de loot Sí, claro, claro Es únicamente que te encuentres Pero eso no nos ha tocado a nosotros Nos lo han dado por la misión De todos modos Darte una lanza Que es peor que la de acero Habiendo tenido tu forma de acero Ya me dirás No tiene ningún sentido Uy, esta Es que eres muy peligroso Te mueves raro Nos vamos Nos vamos Hostia Son un huevo Nos tienen un montón, ¿eh? A ver Vamos a llevarnos a A todos los que podamos Porque hay uno Que lo hemos mandado A la china De un solo golpe Qué buena lanza Bueno Ya que tenemos aquí Para beber Me voy a beber esto Vamos a dejar el café colocado Botas góticas Te la dio En el level 400 Por tu level Sí, ya, ya Pero aún así Esta también es nivel 400 Y es mucho mejor ¿No? Es que yo lo que digo es que A pesar del nivel Que es el mismo nivel Es mucho peor O sea, son 10 puntazos menos Bueno, 10 no, vale Son 6 Pero Es mucha diferencia Bueno, nos está dando Recetitas útiles A medias Venga, pues coches Ya estamos al 86 En coches Vamos a romper esto ¿Tengo yo ganzugas? No Están los caramelos En este mod Los que te dan buffos Algunos No todos Yo recuerdo El rompecandados Que sí que está Pero no No recuerdo Por ejemplo El de loot No lo recuerdo Ni el de minería Tampoco Hostias No, hostias No puedo con todo Tenemos que ir al Al coche a dejar Me pasó igual antes ¿Verdad? Uy ¿Por dónde era? ¿Era por aquí? Sí, era por aquí Vale Pues venga Vamos a dejar movidas Al coche Rápidamente Qué gusto el parkour Quizás la barda ¿Cómo? Quizás la La barda Tiene más alcance Si no, no tiene mucho sentido El premio Ya Claro No lo sé Puede que sí que tenga más alcance Sería raro, ¿vale? Pero puede ser Double barrel shotgun Bueno, no tengo para disparar Me da igual Aunque puede que tenga alguna bala encima No ¡Uy! 25 Por escuchar como suena A ver No veo Suena guay, ¿verdad? Viene todo el mundo, evidentemente Pero suena Suena guay Vale Puedes para arriba Hola Quiero pasar por ahí Si no te importa A ver Para arriba Pega unos brincales ya Con el parkour Y lo tenemos a nivel 2 Podemos subirle un punto más Pero yo creo que no tiene Mucho sentido Fíjate Mira dónde vamos a llegar ¡Pum! Es que es increíble Es un súper salto, ¿eh? Vale Muy bien Esto lo vamos a romper Lo demás me lo llevo Aquí hay un hacha Que puede ser mejor que esta Sí, bastante mejor, ¿eh? Y puede que mole más también Sí Hostia, mola mucho, ¿eh? Es muy rusty Me gusta mucho Sí, me lo llevo todo Está bien Pero con avanzado Que vamos Ya se antoja Una escopeta de bombeo Interesante Sí, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad Que además No es tan difícil Al parecer Conseguir los materiales Para hacer las balas Así que Se puede ir a Con armas de fuego Cuando ya vas avanzado Un poquito en el mod Seguramente nos haga falta A tope después, ¿eh? Esto ya es la segunda vez Que nos toca Estos Nos están tocando todo el rato Pero siempre de nivel Mierde, ¿eh? Y fíjate Es 6 botiquines, ¿eh? Que no está subido el loot Ni nada Y llevo 38 botiquines encima Que digo No tengo vendas Pero tengo 38 botiquines Vale Y esto te lo Bueno, no hacía falta Pero yo lo he hecho Vale, gente Pues nos hemos llevado Todo lo que podíamos llevarnos De este crackabook Son... ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado Hoy es sábado A las 2 de la tarde Casi las 3 ya Vale, hay que marcar esto El crack Vamos a quitarlo Y vamos a poner Una marca de luteado Con la X Luteado Ok Y podríamos intentar ir A este A este crackabook Que no recuerdo yo Haberlo luteado entero Es verdad que no es El bioma Que más nos gusta Para lutear Pero es el bioma que hay El cofre militar De la base El cofre militar De la base Que daría de lujo Podemos mirar A ver si podemos Hacernos nuevos Almacenes Eso podría estar bien Porque recogerlo Sé que no lo puedo recoger Pero craftearlo Ahora que ya voy Pillando bisagrillas Para de hecho Poder hacer eso Y tenemos acero Puede estar interesante Vamos a pasar por casa Vale, el 3 sur Es que no me he traído La pala Si no Un poco mejor que la que tengo Un poco mejor que el que tengo A ver Al menos el loot está mejor Que los juegos de Stalker Te dan 30 balas Y 800 vendas Saben que te va a doler Y te dan un montón de vendas De 30 balas parecen pocas Lo que no es Es como matas en el Stalker Pero en el Stalker Tiene pinta de ser un juego Que si das en la cabeza Has matado Yo suelo marcar looteado Solo con X Para que no parecan palabras En el mapa Que se emborrona Pues mira Si es buena idea Estaba rotísimo Puedes spamear la tecla De usar vendas Y te instacuras Claro si Si la puedes usar Super seguido Que no tiene que hacer Animación ni nada Entonces si Gratis Va Un montón de gente Aquí en casa Hay que empezar a hacer Ya bloques Para que no No entre por donde quieran Que entran por donde quieren Vamos a acabar con la horda Casco de minero Y agüita Lo mejor En la agüita Como en el Fallo 3 Bindeabas la tecla De usar estimulantes Y te acurabas Con un enemigo Delante que te está Metiendo a golpes Claro Y te cargabas Un enemigo Mucho más poderoso Que tú Si eso pasa Eh no Abajo Ah no no Espera no Esto es aquí ya Va Va Para vender Para vender No me caben ya más cosas para vender Ahí y ahí Y ya estaría Esto lo voy a tirar No quiero para nada realmente ¿Dónde vas? Me quiero mover Voy a mover un poco los vehículos de sitio Los voy a poner aquí estos dos juntitos Para tener espacio para el buggy Que al final me veo súper molestado Por lo mismo Ahí está Vale Voy a mirar una cosa Con clay Ya está Esto se hará Supongo en la mesa de personal Sí Vale Es que he pensado Digo Relleno todo esto O por lo menos dos espacios Así desde la pared Para no andar siendo molestado Por la Por la De nieve tío Porque es una putada Me he cogido lo que hay en el coche finalmente Vale Esto lo voy a quitar Esto lo voy a quitar Déjate Esta modificación Déjate esta Vale Vale Los papeles son importantes Pero no recuerdo Donde los estoy dejando aquí Papel Aquí ya no me cabe nada más Claro Evidentemente ¿Y hay alguna modificación Que podamos poner dentro de otra cosa? Quizá esta ¿Verdad? Dentro de 35 58 Qué poco, ¿no? 50 Qué poco, tío A ver ¿Qué más hay por aquí? Me he dado la tentación de darle el botón de colocar Pero no No puede ser Sabes que es mejor nivel 9 MP5 Con Me imagino que 9 milímetros, ¿no? Sí, claro Vale La herramienta El arco Vale Y ahora a ver A ver No creo que pueda Pero no ¿Y aquí? Tampoco Pues tío Me está faltando espacio Ya, ¿eh? Pero de forma muy bruta Hay que mirar a ver si nos podemos hacer algunos cofres mejores Porque no Es que no No me cabe nada Es Hostia No sé por qué he elegido eso Qué lástima que no puedas subir el nivel a tus cosas Como en el andez Ya Es verdad que es una lástima, ¿eh? Porque estaría bien Esto es una pieza Esto no sé por qué lo estoy colocando ahí Y esto no sé por qué no lo ha colocado donde la munición Vale Tú lo tienes Yo creo que el otro ya también, ¿eh? Que ya me tocó una vez y lo puse Sí Vale Perfecto Claro, faltaría hierro que no lo puse al final El hierro lo podríamos utilizar para construir, pero no 19 minutos Perfecto Perfecto Vale Sigamos mirando a ver que podemos tirar a la basura Por ejemplo esto 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 también Esto vale 46 A la basura A la basura Y a la basura Qué cojones Aquí Fuera Esto tampoco lo quiero para nada realmente Esta modificación Que la estoy colocando aquí Eso es El nivel de progresión es de un caracol intentando llegar a la galaxia más cercana, ¿no? Al principio sí Luego ya no, ¿eh? Luego ya no Lo que pasa es que tienes que conocer bien el mod Porque va mucho de hacer misiones propias del mod Entonces Si quieres hacer cosas de ese bendito Y dejas las del mod a un lado Hay cosas que Que paras mucho de avanzar Evidentemente Pero luego cuando ya has tenido todas las mesas Ya vas más rápido, ¿eh? Ya sí que se nota Pero al principio cuesta Vale Bueno, no sé si se llamaba chest O cómo se llamaba Vamos a poner storage Storage Claro, pero esto ¿Cuánto tienes de espacio tú? Slots 30 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 16 De sobra, ¿no? Pues mira Esto es el primero que nos vamos a hacer Traquear Que es muy sencillito Son los clavos que me he ido fabricando Unas cuantas maderas Tablas No maderas O sea, no No es esto Estoy buscando Es que no sé si tenía yo aquí tablas No, ¿verdad? Déjate Uno de estos Y no tenía yo tablas Jurería de haberme fabricado yo tablas Fíjate No tengo, ¿no? Aquí Plank Necesito 24 Uno es uno O sea que necesito hacerme 24 Craftear 24 segundos Como los niveles de habilidad que están bloqueados No, claro, exactamente Muchas de las cosas que quieres Que si quieres ir fabricándote tú Tus propios Pues objetos Lo que vas a necesitar es subir el nivel Utilizando el objeto Por ejemplo Yo el AK porque me ha tocado en suerte Pero no me puedo fabricar un AK de este nivel Ni de cerca Cancela Vale ¿Y dónde se hace el armario este? En la mesa, supongo ¿No? Pill cage No En la table show Vale Menos mal que no ha sido la de decoración Craftear Vale Pues ya tenemos el primero para las medicinas Que va a quedar mucho más bonito que así Luego ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Armor chest De tier 7 Que esto tendrá espacio de sobra Tiene 81 slots Es muy loco esto ya Y no es tan caro de hacer De hecho es bastante barato A pesar de que son 20 de acero Pero son 80 de capacidad Está muy muy bien Y nos lo podemos fabricar En principio no hay problema Tarda 4 segundos en hacerse Esto es una maravilla Más cositas Más cositas A ver Small armor ¿Cuánto te cabe aquí esto? 20 slots Bueno Small gun Y son planks Y son planks también Muy bien Pues espera Porque vamos a ponerle a esto Un poco de combustible Y de planks Y vamos a hacer 50 Que vamos a ir cambiando un montón Todo lo que tenemos aquí De De cositas Para ver bien Donde tenemos guardada cada cosa No The final stand ¿Esto qué es? Coño Pues anda que no necesito movidas Hostia Pues es jodido de hacer No Ahí está Vale Pues la cosa sería No sé A ver Esto yo creo que va a ser muy grande Ya para poder hacérselo Mola En sí Mola bastante Ya tenemos aquí el de las medicinas Y ya estamos haciendo un mogollón de planks Vale Y nos queríamos hacer también Podemos hacernos este Que esto también se hará aquí En el table show A ver Ahí está Craftear Para los libros Esto necesitamos Hierro Que ya hemos gastado Es que es large Y large No sé si Cuánto es Espacio 20 slots Es large También Y el small Es mucho mejor Me falta hierro En el workbench Y por qué no aparece el primero Que es lo que me falta Para poder hacer lo que no me deja hacérmelo Ah Los nails Que se me han acabado ya Y que me ha gastado un montón de planks Ya eh Cuidado Que parece que no Pero se acaba rápido eh A ver Nails Se pueden hacer muy fácil No es problema Vamos a ir a por Este de aquí Que quiero para las armaduras Craftear Y no sé si uno también De estos es para mis propias cosas eh Venga a craftear Yo creo que sí Lo dejamos bonito bonito Bien Pillamos esto Ok Suéltalo todo Correcto Ya no se puede ¿Cuánto vale? 13 Una puta basura Sí yo creo que sí eh Y así tenemos uno con el equipo personal Más los repair kits Y el resto de municiones Y movidas varias ¿Te vas a hacer un vestidor o qué? Pues me voy a decorar la pared tío Me la voy a poner con cajitas De todo tipo Para que vayamos viendo un poco mejor Cuáles son las cosas que vamos Guardando y dónde ¿No? Porque si yo me pongo esto aquí así Se ve mucho mejor Dónde está la medicina Que en este cofre Por ejemplo No se puede recoger Lo reventamos No queda nada dentro ¿Verdad? A la mierda el cofre Ahí está Y aquí dejamos Todas las medicinas Ahí está Y ya sabemos que aquí hay medicinas Al final me ha dado el cofre Curioso Vale Pues Lo voy a dejar aquí de momento Este cofre Vamos a guardar aquí Otra parte de lo de De lo de vender Que realmente esto no es Eso tampoco Ni esto Correcto Ahí estaría Vale Entonces Tenemos el de los libros Que era este de aquí abajo Este Hostia este me da miedo De darle Vamos Este me da miedo De darle Porque se lo puedo partir Sin problema Ninguno además La comida ¿Dónde puedo poner yo Los libros? A ver No No porque ahí está volando Hombre aquí abajo Ahí está perfecto Ahí está perfecto Bueno Deja todo Me devuelves esto Me tardo menos Ahí está Esto también déjalo por ahí Vale Es verdad que no es muy grande Pero puedo poner otra 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 Y así Voy haciendo todo De la fila Permitir Vete aprovechando El hueco Del montacargas Esto de aquí dice De romperlo Y abrir el hueco Si En un futuro En un futuro Es que ahora mismo Vamos a cambiar todo Y no vamos a necesitar Tanto El espacio Porque además Hay una cosa que si Me quiero hacer Uy Lo he quitado Y no lo debería Hay una cosa que me quiero hacer Que es esto de aquí Que esto es bien caro ¿Cómo? This block can be places But it's mostly decorative value O sea que esto no acabe nada Vaya mierda Justo lo que me quería hacer No me sirve Porque esto es para las piezas Era para las piezas De los coches Era Porque si no va a caber nada No lo voy a hacer Evidentemente Sobre todo con lo caro que es Bueno Esto quiero que esté A esta altura No quiero que esté Más arriba Ni más abajo Entonces para ello Necesito ir moviendo Las movidas Esto es la comida Esto es ropa Que al final Voy a acabar tirando Se que va a fler Cuéntame Esto está vacío ¿No? Vale Pues Deja No abajo Deja esto ahí Esto fuera No sé si ya pregunté Si ya te pregunté ¿Qué pasó con el Enroded? Pues mira Que al menos en YouTube No hay mucha gente Viéndolo la verdad Y me lleva mucho tiempo De editarlo Y no le puedo dedicar Tanto tiempo Y no lo he vuelto a jugar Porque me he enganchado Mucho a la progresión Que estamos llevando En 7Destud Así que He aprovechado el tiempo Para jugar a este Pero vamos Eso es lo que ha pasado Básicamente Nada más Estamos moviendo Quizá Deberíamos mover Pues todo esto Todo esto Lo movemos al que está vacío Aquí Fuera Correcto Vale Y este de aquí O este Mejor dicho Lo vamos a romper Vamos a poner aquí El de Las armaduras Que en realidad Bueno Mucha armadura No va No va a caber Vamos a poner aquí Gafitas Cosas de este estilo Y un par de armaduras Ahí está Vale Y este Quitamos aquí el hierro Claro Los alimentos Tal y como están Ahora mismo En este no van a caber O casi no van a caber Pero este hay que quitarlo Cogemos las modificaciones Las soltamos Scupieron Vale Entonces Ah que se ha hecho de noche Sonaba muy raro Sonaba muy mal Vale Pillamos todas nuestras cositas Y las dejamos aquí dentro Y ya sabemos que aquí tenemos todo lo que es nuestro Ala que pena tío Que no tenga para hacer el shorting ¿Verdad? Que pena Bueno no pasa nada Porque no son muchas cosas Pero hubiera estado bien Que estuviera ahí eso Vale Si que tiene el Esta no importa tampoco Ahí está Vale guay Vamos a poner quizá Herramientas abajo Y armas arriba Correcto Vale Entonces esto ya lo podemos ordenar bien Y ya vamos viendo Que hay Y que no hay Porque muchas de las cosas Van a ser para vender He visto que no hay mucho espacio Parecía que podían caber Todos los Reaper Kit Pero Puedo intentarlo Pero yo creo que no van a caber No Entonces no me No me renta Nunca vi tantas balas En un mismo loot Ese matute Mira tío 2500 balas 3800 de pistola Es muy loco 1200 de Magnum Claro vamos No se si he disparado muchas veces En toda la serie Pero hemos ido exclusivamente A melee Prácticamente Mogollón Mogollón Vale bueno De momento Hemos mejorado un poquito Algunos aspectos del loot Como puede ser estos Que vemos de donde está Nuestra armadura Nuestras armas Las medicinas Me faltaría uno Básicamente para la comida Algo mejor Que es el El frigorífico Pero habría que mirar A ver si se puede hacer Eh Frutche No eso es en alemán Supongo ¿no? Frutche Se pueden hacer todos En principio Pero claro Necesito la decorating Warbench ¿Cómo que warbench? ¿Cómo que warbench? ¿Qué es lo que no se podía hacer esto? Vale Que esto se hacía En la decorating table Que la decorating table No la tengo Era A ver Un momento Que esa cadena ahí Un poco rara Decorating table Exactamente Que necesito el esquema Que no ha salido todavía Y que no sé yo Si esto se puede fabricar No parece Bueno gente Nos despedimos Si habéis llegado hasta aquí Os agradezco un montón Que me dejéis un like Suscribiros Compartidlo Y nos vemos en el siguiente Un abracito Chao Chau